¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que hacer una pausa porque tengo que siempre saludar. Hay una cosa que siempre se me pega, que es el único, la única, de la televisión, del teatro, del cine, del cabarete, del teatro guiñol, del teatro. ¡No, por favor, ya no lo hagas, Sabitis, ya no! ¡Él es, él es el señorito Jorge Sabitis! ¡Público! ¿Cómo están, público? Ahorita les vamos a presentar a nuestro invitado público, ahorita va a ver quién es Pelayo, un placer. Ahora no estamos en la casa, Pelayo. ¡No! Ahora estamos aquí en el jardín de esta casa del actor. ¡Ah, exacto! Oye, suscríbase, denle like, es importante, gracias a todos los que nos han donado, nos han donado de Guatemala, de Estados Unidos, muchas gracias a todos, muchísimas, muchísimas gracias a todos por sus saludos y todos se los agradecemos mucho. Oye, ¿y no hay comentamientos? Eh, hoy no, porque no tenemos internet, Pelayo. ¡Ay, no! Pero, el próximo programa, les hacemos los comentamientos. No, pero es que tienes que equiparte bien. Pero estamos aquí en la casa del actor Pelayo, donde ha habido tanto pleito, pero mire, empezando por mí, ya después le contaré al público, ya después le contaré, pero estamos con un gran actor, Pelayo. ¡Ay, sí! Gran actor. Miren, es un súper actor. Súper actor. Y saben qué, yo tengo muchas ganas de que la gente se anime y que tenga una sonrisa como la tiene él y como la tengo yo, porque miren, fregados pero contentos, y qué, ¿no? Entonces, ya no vamos a hacer más presentación porque es una, yo, él sí es una yoyis, una yoyis de la actuación. Una yoyis de la actuación, así es. ¿Él es? El señor Humberto de Treino. ¡Humberto de Treino! Gracias. ¡Muchas gracias! Maestro, bienvenido. ¡Ay, qué lindo! ¿Desde cuándo queríamos que estuviera aquí con nosotros en el programa? ¡Ay, sí! Yo, esperándolos también, ¿desde cuándo? Oye, Humberto, fíjate que, ahora que te tengo aquí cerquita, este, yo, bueno, sufro esta cosa, que además ya me dieron el nombre de otra enfermedad que se llama, Herminia, ¿cómo se llama la enfermedad de esta loca? La enfermedad loca. ¿Cómo se llama? ¡Ay, ya se le olvido! Bueno. La vida loca. La vida loca. Es como, holo culón, en la ariditis de la no sé qué. Hay una cosa muy difícil de mencionar. Pero bueno, eso y además, pues, la tete, ¿no? Que está ya muy... No me digas. Muy corriosa y muy perre. Entonces, bueno, pero ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces, a mí lo que me gustaría que yo haga un monólogo, hablándole a la gente, que debemos de ser felices a pesar de lo que esté pasando. Claro, de lo que esté pasando. ¿No te dio entre coraje, desesperación, que peleaste con el mundo, contigo, con la vida, con todo? No, fíjate que a mí no me pasó eso. Ok. Estaba en el doctor, me dijo, ahora que regrese después de vacaciones de diciembre, para el año próximo, ya tengo idea de lo que tiene. Después de haber sufrido muchos años sin tener un diagnóstico. ¿A los cuántos años empezó usted a tener el problema? A los 12 años de edad. Sí. Empecé con una pierna y luego con un apoco y luego con un brazo, pero se quitaba. La enfermedad que yo tengo se llama esclerosis múltiple y cambia de nombre y cambia de posición y cambia de agresividad y se está mutando. En mi época no había un diagnóstico, no había un aparato que viera el diagnóstico de esclerosis múltiple. No, no había. Todos los médicos me acusaban de mentiroso, de hablador, de cobarde, de mil cosas, de idiota. Que es lo más difícil. No, claro, claro. Pero en la escuela hice seis años secundaria. Dos primeros, dos segundos y dos terceros. Porque faltaba mucho. Porque yo no ponía atención en la clase. Porque no comprendía, no sabía leer. No es que no supiera leer, las letras se me movían. Y entonces no podía coordinar las letras. Entonces yo leía y me equivocaba. Y trastamudeaba y luego se hubo un problema en la lengua que no pronunciaba bien determinadas letras. Y entonces me decía la gente, ¿por qué hablas de ti? Yo le decía, pues, es que estoy chiqueado. ¡Ay, mi vida! Y entonces siempre dije bromas de mi vida. Y nunca me amargué, ni me deprimí, ni nada. Yo siempre dije, Dios me mandó esto y yo voy a luchar. Lo único que le pido a Dios es que no me quite ser feliz. Eso. ¿Y en qué momento empieza a perder algunas capacidades físicas? No, bueno, desde el principio empecé a perder poco a poco capacidades. Y luego había una recuperación. Todo tiene un regreso a la enfermedad. La enfermedad avanza y luego se regresa un poco. Avanza un poco más y se vuelve a regresar. Y así, pero va avanzando poco a poco. Y entonces me dice la doctora, ya tengo el nombre de su enfermedad. Se llama esclerosis múltiple. Y digo, fantástico, nunca había tenido nada múltiple. Yo feliz. Me dice, no lo tome a broma, es una enfermedad terrible. Y muy peligrosa y muy dolorosa. Y lo más peligroso es no tener nada y estar como estás. Y que te estés mentiroso, que te traten de acomplejado, que te traten de todo. ¿Y cree que eso le afectó para trabajar? Para que le dieran trabajo. De alguna manera sí, pero también se abrieron otras puertas. Es que, a ver, yo te pregunto. Cuando ya tuviste que ocupar la silla de ruedas y que ya no podías, ¿no llegaste a pensar en, ya no me voy a volver a subir a un escenario? ¿Ya no voy a lograr volver a ser actor? No, 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 no. Dije, yo voy a subir con bastones. Primero usé un bastón. Ok. Y caminaba medio chueco, ¿no? Y luego tuve que usar dos bastones. Porque ya estaba más enfermo. Sí. Y luego tuve que usar una andadera. Porque ya no podía. Y luego la silla de ruedas. Pero no me atormente. La doctora me dijo, va a pasarle esto y esto y esto y esto otro. Dije, ¿cómo? Tanto así. Hombre, qué bien, qué interesante. Tres niños, pero no toma broma. Hombre, es muy interesante. Pero es que es mejor. Es un panorama muy difícil, pero muy interesante. Y yo creo en Dios, le dije. Ah, no, sí. Y Dios me mandó una prueba y yo voy a responderle. Así debe ser. Lo único que le pedí es que no me quite la alegría. Claro. Eso. Eso es importante. ¿Sabes qué? Eso es yo lo que le digo a la gente. Están completos. Pueden moverse, pueden correr, pueden brincar, pueden cantar, pueden chacotear todo lo que pueda. Y sin embargo, se hacen enojados, se ponen mamilas, se ponen no. Se amargan. Exacto. Y hasta se quitan la vida. Claro. Exactamente. Qué es la peor estupidez. Y con respecto a pareja, cuando usted tenía alguna pareja, sí lo apoyaba en todo este proceso de la enfermedad. Porque también ha de ser complicado para ellos, ¿no? Claro, para ellas es muy difícil. Para los hijos es muy difícil. Solo por supuesto. Yo tuve muchas parejas. ¿Cuántas? No es que presumen, casi cuarenta y tantas. Ay, muy coqueto. No, la vida, la primera me falló. La primera se va a meter con mi compadre. Y entonces, ¿qué haces? Pues tengo que tener otra pareja. ¿Y el mismo compadre? Y así llegó la... No, no. ¿Y si llegó otra pareja y otro compadre? Y otro compadre, claro. Así es. Entonces, bueno, pues sí. Y si no funcionó, trata de ser feliz. Tal vez buscando a otra persona. Claro. O tal vez no buscando, tal vez llega. Lleva algo, lleva algo. Llega otra persona y te gusta y dice tú, pues va de nuevo. Oye, pero ya enfermito, ¿cuántas parejas tuviste? Pues mira, enfermo tuve varias parejas. Y ya enfermo. ¡Qué padre! Y ellas también, con esclerosis múltiple como yo. Yo me acuerdo que un día me dijiste, ay, tengo ya una novia. No me acuerdo dónde nos vimos y me contaste, ay, ya tengo una novia y no sé qué. Así, muy bien. Yo tuve varias compañeras con esclerosis múltiple. Y he tenido muchas compañeras del medio artístico. Y la vida es así. Y se fue una y se fue la otra y se fue la otra y se van muriendo. ¿Y tú? Y yo llevo como ocho mujeres que han partido que fueron mis parejas. Parejas un poco difíciles porque me pusieron los cuernos, porque me engañaron, porque me mintieron. Sí, es terrible. ¿La mayoría te engañó? Ay, casi todas. Casi, no, por no decir todas. Pero casi todas. Ay, qué interesante. ¿Y usted alguna vez puso el cuerno? No, yo nunca. Bueno, una vez, pero no fue. Yo me enfermo en Los Ángeles. Me hablan para trabajar en Los Ángeles. Ok. Entonces dejo a mi familia y digo, voy a Los Ángeles. Y mi mujer dijo, sí, vete, vete, vete. Déjate, disfruta la vida. Ya mora rápido la maleta. Adiós. Y la mujer, esta, no quería, no me quería, no quería estar conmigo. Sí. Yo qué sé, no me interesa mucho. Pero el asunto es que estando allá, me empiezo a poner malo de mi enfermedad. Esta enfermedad la ataca cuando uno se mueve de su lugar. Ah, no me digas. Cuando uno viaja, suele atacar esta enfermedad. Ok. Cuando uno sale a algún lugar lejano, cambia de clima o de ambiente, suele atacar la enfermedad. Y estando en Los Ángeles, empezó a atacarme la enfermedad. Y había tenido muchos ataques, pero no había un diagnóstico todavía. No, eso no es terrible. Eso es terrible. Y entonces, no sabes qué tienes y te estás sintiendo muy mal. Y entonces, yo estaba en Los Ángeles trabajando y una voz me hablaba todos los días. Quizás vete porque te vas a morir. Y yo soñaba y luego ya no podía dormir. Y entonces ya no dormía un ratito, 10, 15 minutos. Y me ponía muy mal. Y entonces, dirigí teatro, actué en la misma obra y me hice ahí todo. En Los Ángeles. En Los Ángeles. ¿Qué obra era? En Los Malditos. No miento, violación. ¡Los Ángeles! ¡Violación! Bueno, me contrataron para poner una obra. Me dijeron, queremos muchachas bonitas. Aquí hay varias muchachas bonitas. Venga, si usted trae el libreto y nada más. Aquí hay elencos y aquí hay actores. ¿Y cuando regresó? ¿Ya cuando regresó aquí a México? No, llego allá y me dijo, ¿dónde están las muchachas? Porque la obra es violación. Es un internado de niñas bonitas de la escuela que están internadas. Y quiero verlas. Y me llevaron puras golfas. En el buen sentido de la palabra. No eran niñas estudiantes. Eran niñas de la vida fácil, desmadrosas. Y entonces dije yo, pero perdóname, estas no son señoritas. ¿A quién vamos a violar? ¿Me van a violar a mí? Porque esto no es de niñas. No. Y entonces dije yo, vamos a cambiar un poquito el argumento. Y ya sabes que uno tiene que adaptar. Y entonces adapté la obra y bueno, había dos, tres muy bonitas. Y una de ellas que era menor de edad, pues me empezó a cojetear. ¡Es Humberto! Sí, y yo dije yo, bueno, me siento. Y empecé a tener mi crisis. Y entonces me decía mi amigo Edgar Wall, que se fue a vivir a Los Ángeles. Entonces me decía, Humberto, lo que pasa es que necesitas una compañera. Estás solo y no quieres una chica, vamos. Y entonces una de ellas se empezó a coquetear el gacho. Y me dijo, ¿qué eres contigo? No la dejes. Le digo, bueno, pues a ver qué pasa. Oiga, pero antes, como pausa, dice las crisis. ¿En qué consistían esas crisis? Bueno, la crisis te ataca y puedes perderla. O puede irse una mano tueca y empieza a cerrar a ti. O una pierna se empieza a mover sola. Ponerlo así, claro. Y tienes movimientos involuntarios. Y yo le digo, ¿qué te pasa, estúpida? Cállate, ya nos vamos. No me quieres ir, tú no te puedes ir. Tienes que esperar. Y le hablo a mi pierna, y le hablo a mi boca. Y me dice, ¿por qué hablas así? Estoy chiquiado. Oye, yo recuerdo que fuimos a ver a esta Alicia Encinas, al teatro. ¿A Alicia Encinas? Ajá, que la fuimos a ver. Sí. Y nos encontramos con mi Jaime Garza. Con Jaime Garza, claro. Bueno. Ay, un Jaimito Garza, me lo encontré varias veces. Bueno. En el hospital, con sus problemas de sus piernas. Digo, ¡anímate! Saca, ya vas a tener de acero la pierna. Ya vas a tener una aviónica. Y se reía y se enojaba. Sí. Sí, porque... Sí, sí. Sí, era feliz, pero amargado. Amargado. Oye, pero lo que te quiero contar, y les quiero contar a todos ustedes, que yo esa vez que lo vi, él tenía una camioneta tamaño gigante, y él así malito, que es mi silla de ruedas y la fregada. No sé cómo se trepó, y todavía le dio ventona a Jaime. Pues es que la camioneta se adaptó y ya podía manejar sin pies, con las puras manos. ¡Malísimo! Yo tuve una camioneta así. ¡Increíble! Y no, maravillosa. Y la tecnología para los discapacitados es maravillosa. Hay sillas de ruedas eléctricas maravillosas. Hay aparatos especiales para bajar y subir, y para tener en tu camioneta. Hay muchas cosas muy buenas. ¿Y cuándo toma la decisión de venirse aquí a la Casa del Actor? La tomo hace seis años, voy a hacer seis años que vivo aquí. Y entonces, dice, vivo solo. Ya, mujer, ya no quiero. Es una lata, otra, otra. Y me voy a escapar y me voy a esconder. ¿Y en dónde? Pues en la Casa del Actor. O sea, ellos van a ir a agredirme, ni me van a provocar. Y entonces una de ellas me dijo, me voy a ir contigo a la Casa del Actor. Y entonces le digo, no te déjame entrar. No, mamacita chula, no. Y entonces me vino para acá. ¿Y sus hijos qué le dijeron? Pues les digo, tú sabes, papá, lo que haces. Tú decides tu vida. ¿Pero te llevas bien con ellos? O no. O sea, ¿quién, para el público que a lo mejor no se puede, es Natasha? Odin, el mayor. Odin, el mayor. Luego, Deb, que es muy buena actriz y tiene su escuela de teatro. Y luego viene Natasha, que es maravillosa actriz. Le ha ido de maravilla. Y luego el más chico se llama Osterlen. ¿Y él qué hace? Es un pueblo alemán y mi tío se llamaba, le puso a sus hijos Osterlen porque él vivió en ese pueblo alemán y el pueblo se llamaba Osterlen. Ok. Oye, ¿y él qué hace tu hijo el más chico? Mi hijo dirige cámaras o actores o en producción está y todo eso. Todos están metidos en el asunto de la artisteada. Sí. Pero ¿por qué nos decía que no había así como que muy buena relación con los hijos? Con tus hijitos. Bueno, ayer tuve una audiencia en que una de estas mujeres me ha demandado. ¿Cuál mujer? Y quiere la mitad de todo. Ah, ¿de tus mujeres, esposas, novias o qué? Una de tantas. Pero ella es mamá de uno de tus hijos. Sí, claro. ¿De quién? ¿Mamá de quién? No, no. ¿Para qué? Si estás diciendo que no quieres decir el nombre, ¿para qué decir el venidito? No, pero mis hijos, pero mis hijos, como todo hijo, defienden a la mamá. Y yo les dije, espérate, me parece que debes defender a tu mamá sobre todas las cosas, pero no con mentiras. Claro. No con falsedad. ¿De echarme tierra a mí con una mentira? Eso es imperdonable. Ay, qué duro. Y que tal vez tu mamá se cerra con la suya y gane el pleito, pero con Dios has quedado muy mal. ¿Pero qué quiere, dinero? ¿Pero qué quiere? Ajá, exacto. Quiere la mitad de mis cosas. Ay, pues no. Y no tiene derecho. Primero porque ella me dijo, ¿sabes que Humberto? Mi papá me va a dar parte del rancho y entonces no quiere que me casi conviene en algún lado porque piensa que puede ser nada más por el interés. Que se le iba a quitar a usted. Ajá. Ay, no. Dije, no te preocupes. ¿Está bien? Yo te quiero y va y viene separado. Digo, pero por menos no tiene todavía el rancho. Ajá. Y son ocho hermanos los que tienes. Uy, no. Entonces espérate tantito que eso no va a pasar, pero nos casamos. ¿Y si le dieron el rancho o no? Ya no supe. Entre tanto hermano. Es la pregunta que yo me caso con bienes separados. Mejor, siempre es mejor eso. Y entonces llegó el momento en que viene la separación y viene el divorcio y ella me lo pide. Ella me corre de la casa. Ay, qué bárbaro. Ella ya no quiere nada conmigo. Dijo, tal vez tiene razón. Tal vez con toda la razón del mundo. No digo que no. Pero ella dijo, ya no más. Se acabó. ¿Tú qué sientes? Y le dio un problema de salud. Ah. Y entonces cuando le dé este problema de salud, pierde un pecho. Ah. Y entonces me echó a mí la culpa. Bueno, ¿por qué? Y digo, ¿pero qué? Es así. Le dije yo, ¿pero por qué? Ajá. Porque tú me llevas al doctor. Le voy. Te tienes que ir. Pero que tiene que haber eso. Un problema en tu pecho. Y yo decía, eso está mal. Eso está mal. ¿Qué pasa? Que tienes, no tengo nada. Pues mamita, te tienes que revisar un doctor. Pues no quiero. Pues tienes que ir. Pues no quiero. Pues vas a tener que ir. Sí. Y la llevé. Y le hicieron el estudio. Y pues estaba mal. Estaba mal. Y a mí me echó la culpa. Pero, 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 ¿en qué? De hecho, a mí la culpa, que por mí estaba así. No. Y, por ejemplo. Y le dije, no te preocupes, yo te opero y te pongo unas bonitas, las escogemos a tu gusto. Las escogemos juntos. O al mío. Y sabes qué me dijo. ¿Qué? No me vuelves a ver desnuda. Es que sí también vino un problema psicológico muy fuerte, ¿verdad? Lo entiendo, lo entiendo, pero, pero ya me cortó, me cortó. Pero no nada más la cosa íntima. Me cortó el habla. Ay, Dios mío. Me cortó todo. Y se amargó. Se amargó. No quiero hablar mal de ella porque no tengo nada que hablar mal de ella. Pero, pero, no, no. Pero no está bien. No supo manejar su situación. Exacto. Como tú manejas la tuya y como yo manejo la mía, exacto. Y usted siendo un ejemplo de ello, ¿no? Sí. Pues mis hijos te tuvieron que defender a la mamá. Y les dije, está bien, defiendan a su mamá, pero no con mentiras. Pues sí, es que esa es la realidad. Y entonces, ¿quién lo visita aquí? O sea, hay alguien que venga, lo visita, lo visita. Aquí, bueno, eso fue ayer. Este pleito fue ayer. Y mis hijos no lo saben, pero no quiero nada con nadie. Oye, si no me apoyan con verdad, ¿para qué? No, no tienen ni caso. ¿Para qué? Cada quien su vida. Y mira, que Dios los perdone. Dios los perdone y que Dios los perdone. Así es. Pero prefiero a la distancia. Mejor. Porque si no van a hablar con la verdad. No tiene caso. No tiene caso. No, para nada. Entonces mejor ahí cortamos. Oye, y algo lindo que quiero que me platiques. Después de un buen rato que no estabas en el teatro, regresas al Wilberto Cantón con la obra esa del gorila. Y ahora lo haces con tu silla de ruedas. En silla de ruedas. Y qué tal, cómo te está yendo en el teatro. Muy bien. El público es igual, responde igual, de pie, aplaude de pie. Ay, qué bonito. Con vidas y gritas y con bravos. Y los tengo grabados. Yo todas las funciones pongo mi teléfono a un lado y ahí se queda grabando. Ay. Y después la oigo al otro día y oigo cómo reacciona, oigo que me equivoqué. Ajá. Sí, porque sí. Tengo problemas y pierdo la memoria de repente y tengo unas lagunas que no sé ni en dónde estoy parado. Sí, sí, sí. Pero como actor, como actor no me quedo callado. Claro. Y entonces empiezo a hablar de lo que sea. Y me van a creer que la gente se ríe mucho cuando empiezo a hablar de lo que yo quiero. Y entonces, sí, perderé el personaje. Ah, claro. Sí, perderé la historia. Ajá, sí. Pero el personaje empieza a decir, y me operé la nariz. Como Michael. Y el color también como Michael. Ay, mira. Y me parezco a Niner Conde porque... Y empieza a decir, y la gente se ríe. ¿Cómo no le van a reír, o sea? ¿Cuántos años lleva haciendo ese momento? Ay, yo te voy a volver a ver. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Y es que estás celebrando los treinta y cinco años del gorila. Sí, treinta y cinco. ¿De quién es el gorila? De Kafka, ¿no? De Franz Kafka. De Kafka. A los diez años de hacer la obra, le hablo a Alejandro Jodoros. Bueno, estaba Alejandro Jodoros y en México. Ajá. Y entonces dije, puta, está Alejandro en México. Y le voy a decir que me vaya a develar la placa de los diez años del gorila. Entonces fui a bailar y le dije, oye, hacemos la fiesta, la hacemos rápido antes de que te vayas. Y me devela la placa de los diez años del gorila. Y le digo, claro que me dice, va, sí voy, voy. Entonces ya fue y ve la obra y sube a develar la placa y dice, señores, esta obra ya ni es de Kafka. Y mi dirección no es mi dirección. Esta obra es del señor Dupeiro. Y a partir de hoy yo cedo mis derechos como autor, como adaptador, y que los cobre. Y lo felicito porque no es el gorila que hizo Narciso Busquets, pero es el chimpancé que hace Dupeiro. Que es la misma historia. Y nadie más la ha hecho ahora. No, nadie la ha hecho más que Narciso Busquets y yo. Y Narciso Busquets me dijo, no vas a hacerla. Ay, desgraciado. Es mía para siempre. Y yo, pero Narciso, ¿por qué? Porque no, es mía esa obra. Y dejémoslo así. Y a Narciso también lo dirigió quién, creo. También a Alejandro Jodorowsky. Él dirigió al mismo tiempo a este señor y al diario de un loco. A este, a Cira. Él los dirigió al mismo tiempo a los dos. Un día, un día, otro día, otro. ¿Y cómo le quita usted la obra a Narciso? No, yo no se la quito. Él deja de hacerla porque está enfermo también. Tiene sus problemas de sus piernas. Y le cuesta mucho ya moverse. Y la obra del gorila requiere mucha fuerza. Es que esa es la parte que se me hace extraordinaria, ¿no? O sea, yo me acuerdo de haber visto el gorila hace mucho tiempo que todavía se desplazaba sin la silla. Y era mucho movimiento. Mucho. Y bueno, yo... Y ahora, ¿cómo resolverlo con la silla? De la misma manera. De la misma manera. No pasa nada. Antes estaba venimos en el escenario y daban aromas y me subía a la silla y hacía una serie de acrobacias. Y me gustó la obra por eso, porque tengo un rango arriba del licetario. Exacto. Todo lo voy a hacer. Ya quería poner un telón ahí. Un columbia quería poner. Pero al ratito me quedo sin caminar, pero igual... A todas. Le digo al público, al poco tiempo del balazo, porque me dan un balazo en la obra. Es uno de los balazos de la mera columna y me afectó acá. Digo ahí. Le digo a la gente y me dejó sin caminar. Al poco tiempo ya fui perdiendo facultades y acabé en una silla de ruedas. Pero es WIKI, la mejor que hay en el mercado. ¡Órale! Entonces pues sí, resolviendo y actuando. ¡Pero! Y lo he ido resolviendo. Pero ¿sabes qué? Con Alice Encinas, ¿te acuerdas? Tú me recordaste a Alice Encinas. Sí. En la vida difícil de una mujer fácil. Ah, esa. Que fue en el Tepeyac. Ajá. Bueno, varias veces lo hicimos. Pero una de las veces fue en el Tepeyac. Ajá. Y entonces yo ya usaba ahí mis bastones. Ajá. Y entonces me puso la escena de tal manera que yo no tuviera que moverme. Y cuando abren el telón para mi escena, yo ya estoy en la sala sentado. Sí, fue fantástico eso. Pero ¿sabes qué? Ayuda mucho. Esta felicidad que tiene uno interna y esas ganas de estar de buen humor. Las ganas, claro. Lo que uno internamente se llena uno de esta felicidad, de poner una sonrisa y por eso resuelves también en el escenario. Porque hay alegría en ti y entonces hay creación. Y hay cosas bonitas que darle a la gente. Eso es fantástico. Yo lo que digo, todo es una escuela. Ajá. Todo es un aprendizaje. Exacto. Si te quedas sin caminar, aprende a usar la silla de ruedas. Claro. Si te quedas sin ver, aprende a moverte con tu bastón. Todo es más maña que fuerza. A aprender lo que la vida te da. Así es. Tú no escogiste ni ser inválido, ni tener en tus manos chuecas, ni nada. La vida te lo dio, entonces tú aprende de lo que la vida te da. Por supuesto. Y con su hermana, ¿cómo lleva su relación con su hermana? Y su hermana, muy bien. Oye, Elizabeth, que también está mal linda. Pues tiene sus problemas. Parkinson, ¿no? Y le dije, ¿quieres ir a develar mi placa de los 35 años? Me dijo, Humberto, ¿pero cómo? Si estoy temblando. Le digo, nada. ¿Qué? Vea, sí. Y entonces, ¿qué digo? Pues di lo que quieras. Sí. Digo, ahora quiero maracas. Ajá. Y te pones a tocar las maracas. Claro. Y entonces no es tienden al departito, estás tocando las maracas. Le dije yo. Y le dije, nada, aprende, aprende a lo que te toca. Sí, por supuesto. Se murió su hijo. Sí, sí. Y sufrió ahora. Sí. Y le dije, pues, es la prueba que te puso Dios. Para que veas que nada es permanente. No. Nada es para siempre. Así es. Y a veces perdemos cosas como un hijo. Ah, sí. Que debe ser el dolor más grande. Yo no lo sé. Ni quisiera pasar por una prueba así. Ay, va. Pero, este, ya lo pasó. Es un micrófono, ¿eh? Sí. No, aquí está. Pero está muy abajo. Ahorita lo subimos. Ella la pasó esa prueba y a ella le tocó. Ajá. Entonces, a vivirla. Claro. No tienes otra. Y a no perder la sonrisa, ya no perder el buen humor y seguir viviendo con la alegría. Y esto se lo inculcó a sus hijos. Porque Odín también trae como esa mentalidad, ¿no? Mucho. Como esa filosofía. Sí, mucho, mucho, mucho ese pensamiento. Y él, supuestamente, es un verdadero maestro. Y tiene muchos seguidores. Sí, muchos. Y le va de maravilla. Para mí es el único actor en la historia del Teatro de México que llena todas las temporadas. Y no se hace ninguna. Todas las temporadas. Pero además no se hace ninguna. No una vez ni dos, ya lo ha llenado tres veces. Y no se hace ninguna publicidad. O sea, es algo interno que él hace, no sé, con quiénes y qué. Pero no hay una publicidad como los demás, ¿no? No, no, yo no sé qué hace ni cómo le hace. Pero como yo le digo, es Dios. Aunque no creas en Dios, es Dios. O el demonio. Que el diablo a veces igual ataca para hacerte fregón, pero mediante el mal. Claro. Y, por ejemplo, él ha recibido ahorita mucho éxito. Pero también vivió cosas, pues a lo mejor donde no había chamba, no había dinero. Bueno, cuando empezó. Muy poco, muy poco. Pero eso... Yo no lo veo nunca así. Son enseñanzas, ¿no? Yo no lo veo nunca así. Él empezó muy bien. Y en una época, bueno, el trabajo empezó difícil, pero luego lo se puso a escribir. Y su obra la hizo, y el éxito de esa obra sigue hasta el día de hoy. Oigan, ¿me dan chance de decir algo? Sí, ¿cómo no? Tu comercial. Por favor, va a mi comercial. Venga. Por favor, a partir del 4 de marzo, chicos, de hoy, voy a estar otra vez dándoles data con mi monólogo, conferencia, show, mágico, cómico, musical, que se llama ¿Cómo darle sentido a tu vida? O hashtag, me duele, pero me río. Entonces, yo ahí los espero en el Rodolfo Sigli, que además se van a reír harto mucho. Y van a recordar, van a entender cómo recobrar la felicidad. Porque si usted, que está completo, y que puede bailar, cantar, echar relajo, este, darle un boquete a alguien, o sea, cosas así, oigan, disfruten su cuerpazo. Entonces, si aquí mi amigo, mi peirón y yo, disfrutamos nuestro cuerpazo chueco, pero digno, oigan, ¿por qué ustedes no? Entonces, vayan, vayan a aprender cómo podemos regresar nuestra felicidad a nuestro interior y están muy contentos, ¿ok? Los espero en Rodolfo Sigli todos los sábados a las 6 de la tarde. He dicho, punto, se acabó. Gracias. ¿Y cómo es la vida de Humberto Uperón aquí adentro ya de la casa? Muy contento, muy tranquilo, muy bien. Tengo mi cuarto con una terraza muy bonita, tengo mis plantas muy bonitas, tengo mi cama después de matrimonial, King's Eye. Ah, qué gusto. Después de la King's Eye sigue la Queen. Claro. Entonces, tengo una Queen. Ah, muy bien. Y duermo y me doy vuelta y la paso bien en mi cama. Ay, qué gusto. Tengo mi televisión, tengo mi internet, tengo mi computadora. Oye, pues tienes todo muy bien. Bajo a comer, bajo a cenar, o me llevan a mi cuarto a la cena, o el doctor ahí está y me atiende cuando lo necesito. Ahí viene casi todos los días y ahí lo veo. Oye, está muy bien. Entonces, o sea, usted puede decir que aquí está todo... Súper a gusto. Todo bien. Súper feliz. Aquí dentro de la casa. Hay problemas, pero no son nuestros problemas. Claro. No. No los debemos vivir nosotros. No. Dicen, hay problemas con la anda y estar en gran conflicto y hay abogado y hay pleto. Pero ustedes tranquilos. Pues sí. Claro. Ustedes tranquilos ni se preocupen de nada. Pues sí, porque además, ¿para qué te preocupas si tú no lo puedes resolver? Y ni tienes caso que sepas. Claro. No, mejor no. Ni caso que... ¿Cómo va el crédito? Ahí va. Pero ahí va. Bueno. Y la relación con los demás compañeros también. Algunos me llevo muy bien, con otros no me llevo bien. Pero como todo en la vida... Sí, es que así es. Hay unos que me odian, sin saber por qué. Le digo ahí que te dicen, no me hables. Oye, cálmate. Pero digo yo, bueno... Y por ejemplo, para salir a la función, ¿cómo la hace? ¿Viene alguien por usted? Normalmente tiene que venir alguien por mí. Entonces, si no pido un Uber o un Didi o uno de esos teléfonos, esos taxis, ella me trae. Es una vida muy independiente. Totalmente, sí. Independiente yo con la casa de las todas. Claro. Y mis hijos, algunos de mis hijos, ahorita el más chico de ellos, él está al frente de la producción. ¡Ay, qué padre! Él ve los boletos, él ve la taquilla, él ve la entrada, él junta el dinero, él lo mete a mi cuenta y lo lleva junto con la Sogen. ¡Padrísimo! Y entonces él se encarga de eso y está muy contento y muy bien. Y luego a veces después de la función nos vamos a cenar. ¡Ay, qué padre! Y me ayuda a ponerme los zapatos, me ayuda a quitarme los calcetines, me ayuda a vestir. Sí, es que necesitamos ayuda para todo eso. Yo tengo que usar ahora para la función pañal. No aguanto la hora y media, casi dos horas en el escenario y no controlo mis sphincters. Y entonces con un pañal. Alguna vez al principio, pues me hice. Tú me contaste eso una vez, que te hiciste BP en el escenario, pero que la gente te aplaudió al momento de la BP, del realismo, que había un realismo. No, fue algo mágico, porque ella no aguantaba yo las ganas y dije, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? No puedo salir del escenario a hacer BP. Y entonces ahí tengo en el escenario una jarra de agua y un vaso. Entonces yo veo animales, un animal, y me he hecho el agua y me baño todo abajo. ¡Fantástico! Y ya me hice pipí, ya me hice pipí, esto estaba todo mojado, pero del agua acá, el público no se dio cuenta. Oye, eso está, ¿ves? Sí, es que es el conmigo ya. Es que la alegría de estar vivo y de estar queriendo ser feliz, te hace tener esa creatividad a resolver y no ponerse angustiado uno por cosas que, ¡ay! ¿Y qué? ¿Y qué? Ayer en la función, con el problema que tuve con esta mujer, y me estresó mucho, me dejó muy, muy, muy mal. Entonces llegué a la función y me decía, me dijo, papá, olvídate ya de todo, métete en tu personaje, disfruta tu obra, ya olvídate de eso. Y yo le digo, quisiera, poderme olvidar, pero, ¡ay! No puedo, no puedo. Y empiece la función, hago la función, me concentro bien, pero a mitad de la función digo, yo, ¿dónde estoy? ¿De qué hago? ¿De qué hablo? ¿De platico lo de la mujer esta o qué? Sí, sí. Y entonces empecé a improvisar, pero se solucionó, mi hijo se dio cuenta porque está en la música y me dice, papá, te aventé el track para ver si te ubicabas, y el otro me echó la luz, cambióme la luz para ver si me ubicaba. No, pero cuando uno no está de monstruo de la laguna mental, ¿por qué se pone uno de monstruo de la laguna mental? Casi diles, soy el monstruo de la laguna mental, porque a mí también me pasa, ¿eh? ¿Sí? Ay, sí. No, y yo soy desde hace mucho, así, teatros, teatros llenos. Pero no te quedas callada. No, claro que no. Empiezas a improvisar. Pero el segundo, que te quedas en, así, blackout, dices, ¿qué? ¿Sientes que fueron demasiados minutos? Sí, eterno, eterno. Ajá, y ves a la gente y dices, ¿cómo, cómo resuelvo? O sea, y... Pero es lo que hemos platicado aquí en el programa con otros compañeros actores, que a lo mejor eso viven ustedes, pero uno como público los ve, y ustedes lo hacen tan, tan natural, que nosotros estamos como público, nosotros bien sentados, y decir, ah, pues así va la obra, pero pobre de ustedes sufriendo. Ayer fue, esta persona, uno de ellos fue, amigo de mi hijo, fue, yo la vi hace 30 años, señor, y vamos, ¿qué van a vi? Y me llevó mi papá, yo era un chamaquillo, y dice, y ahora la vuelvo a ver, y me parece fantástica. Y en aquella época brincaba y daba maromas, oían en su silla de ruedas, y la historia, pues, es la misma. Y algún día le gustaría a Humberto Dupeirón decir, pues, ahora le paso la estafeta a algún actor, a lo mejor que la siga produciendo usted, o a lo mejor usted ahora va a dirigirla, y pasarle a alguien a esa obra. Y ahí se la di a un muchacho actor, de un lugar de provincia, de aquí de la ciudad de México, de la República Mexicana. Y entonces me dijo, por favor, la quiero, me gustaría hacerla, y le digo, toma el libreto, ahí está, estudiala. Primero estudia y luego, no vas a competir conmigo, dame mi crédito, dame mi adaptación, no quiero dinero, pero disfrútala. Y fue, y la hizo, y la hizo muy bien, pero no duró, hizo 4, 5, 6 funciones, y se apagó. Y me dijo, lo que pasa es que tengo otros trabajos, tengo otras cosas, por eso no lo dejamos, la quiero volver a hacer. Digo, pues, ahora voy a empezar la hacer yo de nuevo, así que te esperas. Y entonces, pero ya no la hizo. Es muy difícil, tomar un monólogo y abandonarlo y queremos hacerlo. Mejor es, mejor es otra cosa, no sé yo, pero yo sí he dudado con mi gorila, todos estos años, y el nombre del gorila es por Narciso Busquets, porque era un hombre grandote y hablaba así, y se movía muy bien. ¿Se lo hablaba, originalmente, cómo se llamaba? Informe a la Academia. Ay, no. No, pues no, nada que ver. Es el título original, Informe a la Academia. No, no. Es el informe que da el gorila a los académicos. No, pero gorila es padrísimo. El gorila se lo puso Alejandro Fosdoros y a Narciso Busquets. Y luego, cuando yo agarro la obra, le digo, ¿qué le agarro, tomo Informe a la Academia? Dice, pues, deja el gorila. Sí, ¿qué? Y hazle un homenaje a Carlos, a este señor Narciso Busquets. Dije, va, órale. Pero ya se había muerto Narciso. Sí. Luego le hice un homenaje a Alcira, a Carlos Alcira. Y, pues, también se me lo habló de la tía. Bueno, ¡ay, estos aviones! Sí, no lo pasan. Pero es que parece... Oye, y paesinos al público, no vayan a creer que me escapé del fray Bernardino. Es que nos pidieron que nos pusiéramos la batita. Protección para los actores que viven aquí. Y para el personal y también para ustedes. ¿Y han tenido, ustedes, algún caso aquí de...? Han caído dos que tres infectados. Pero no ha pasado mayor. No, no ha pasado nada. Tenemos una área aislada para estos enfermos. Ah, ok. Pero está vacía. Oye, ¿y en la pandemia qué tal les fue? Eh, bien, muy bien. No se recibían visitas, ¿no? Eh, hubo limitación. Y había que llegar y desinfectarse y cubrirse la boca. Y muchas normas que hubo que tomar. Sí, 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 claro. En contra de todo y de nosotros mismos. Pero es la disciplina. Claro. Que te tienes que cuidar. Ajá. Oye, Humberto, sé que empezaste a quedar de mucha maquita. A los ocho años. Ah. ¿Y qué hiciste? A ver, ¿qué es lo que... Bueno, mi papá trabajaba en una película, Sitting Bull. Ok. Película americana. Ajá. Toro sentado. Ajá. Y entonces yo acompañé en algunas de las veces a mi papá. Junto con mis hermanos fuimos a ver la filmación. Que era en una locación donde los gringos hicieron todo un fuerte. Oh. Y entonces, precioso el fuerte. Entonces dijo, vengan a ver el fuerte. Este no hay niños conmigo. Ajá. Entonces llegamos a la filmación. Y entonces yo, pues como niño de ocho años, me puse a jugar ahí en la tierra y el suelo. Ajá. Y luego a veces se vestía de indio y a veces se vestía de soldado. Ok. Ok. Y bueno, yo estaba ahí en la película, entonces dije al niño, es hijo de un actor que anda por ahí, pues díganla a ver si quiere. Y le hablaron a mi papá y le dijo, pues el niño, sí, es actor. Ajá. Y entonces ahí entré a cámara. Ah, muy bien. Y luego mi hermana hizo una, mi hermana Elizabeth hizo una obra de teatro. Sí, ella empezó de muy chiquita. La maestra milagrosa a los ocho años. También. Ah, sí. Con Manolo Fábregas en la maestra milagrosa. Ajá. Y entonces fue una fámana de mi hermana, que era la niña prodigio. Ajá. Y toda la prensa hablaba de la niña prodigio. Y no pelaba ni a Aurora Bautista, que era la que trajeron de España para la obra, ni a Manolo Fábregas. Ella era la estrella. Era la niña, la niña, la niña, gritaba el público. Ajá, qué padre. Al principio salían los bailarines y los comparsas a dar las gracias. Ajá. Luego vienen los segundos actores, que eran otros actores conocidos, pero secundarios, con parte del reparto. Pero cuando salía... Y al final salía la niña, con otros dos, tres actores, y luego salía Aurora Bautista, y luego Manolo Fábregas. Pero a la niña me la aplaudía mucho. Pero cuando salía la niña, se acababa todo. Ajá. Ya no había manera de más. Y cuando... Y entonces, déjame decirte que entonces, dijo Manolo Fábregas, pues no puede ser. Entonces vamos a cambiar las gracias. Ajá. Ahora salen todos, salen todos, y al final salgo yo con la niña y con la abuela. Ajá, claro. Y salían los tres juntos a dar las gracias. Ya, claro. Los aplausos eran... Para todos los tres, para los tres. Y el público no se iba, si la niña no volvió a salir. Y cuando mi mamá salía con mi hija para irse a la casa, el público estaba esperando a la niña afuera. ¡Guau! ¡Qué padre! No, fue un éxito impresionante. Ajá. Y entonces la gente de los medios dijo, oye, la niña prodijo, vamos a hablarle. Hoy no tendrá un hermano que pueda hacer un papel. Y dijo, papá, claro que sí. ¡Ahí está! Tengo gas, tengo varios, y si no, ahorita los hago. Y entonces entró uno, y entró el otro, y entró el otro, y entramos todos. ¿Y qué? Todos fueron actores. ¿Y tú qué fue lo segundo y tercero que hiciste? No, yo hice muchas películas. ¿Cuáles? Muchas, muchas. Hice Caperucita Roja. Ah, quírate. Caperucita Roja, ¿dónde estaba mi papá? Que era el lector. ¡Claro, claro, hombre! ¡Claro! ¡Ay, qué padre! ¡Claro! Yo estoy ahí, en la película. Y sabes, era Joselito Rodríguez, ¿no? Joselito, Inárez Rodríguez. Ah, ok. Inárez, el director. Inárez Rodríguez, y medio escritor y adaptador. Ok. Sí. Ok. Porque, no sé por qué, fue a mi casa, no creo que fue Ismael o era Joselito, no me acuerdo. Fueron a mi casa y me vieron bailando Can Can, pero era una niña de tres años. Y yo ya joteaba y hacía y todo. Entonces dijo, oye, Luis Manuel, le dije, papá, por favor, pesame a tu hija, yo quiero que sea Caperucita. Digo, ¿cómo crees? Está muy bebé. No, no, que sea Caperucita. Muy necio quería que fuera Caperucita. ¿Y por qué no fuiste? Me llevaron a la prueba, y en la prueba, pues ahí los tenía yo. Te diste anda. No, no, bueno, casi pedía anda y de delegado y todo. Pero no, me metí allá, me llevaron a un, pues un estudio, y me decía el director, mira, Rosita, allí está un leoncito, y tú dile, leoncito, ¿dónde está mi papá Lobito? Y yo le decía, no, pero perdónenme, él no es un leoncito. Y así les alegué, como por una hora, y hasta que yo llegó un momento que dije a mi mamá que les dije, ¿saben qué? Un día me cansé, mañana a las 8. Y me salí, o sea, yo así de mamina. ¿Y desde ahí? Y desde ahí siguió. Y desde ahí siguió. Trabajando, trabajando. Entonces, qué padre que hiciste esa película. Bueno, esa fue Capercita Roja. Yo era el que decía, vengan a ver a una niña y traen una caperuza. Y vean la caperuza, es caperuza, Caperucita Roja. Y ahí fue el nombre de Caperucita Roja. Y la mamá, en las fiestas, hicimos varias escenas, todos los niños se fue. De ahí, brinco a hacer esta otra película de Hernán Ninto, ¿cómo se llamaba? Pulgarcito. Pulgarcito. Pulgarcito y luego el monstruo y Pulgarcito. Luego la bruja y Pulgarcito. Y entonces yo era uno de los hermanos de Pulgarcito. Ay, qué padre. Y luego hice otra, otra, otra. Y luego hice mi primer estelar, el gato con botas. Ay, claro. Es padre, esa del gato con botas. Con el enano Santanón. Ah, Santanón era el que hacía. Y el ogro y la bruja y la princesa. Y ahí como niño actor, ¿su papá les guardaba su dinero? O sea, ¿de cuántas se daban? No, no. El dinero era para la casa. Para la casa. Mi papá trabajaba, pero no ganaba como para darnos algunos lujos o para comer los siete. ¿Eran siete? Éramos siete hermanos. Y ahorita cuántos, cuántos, cuántos amores. Y entonces mi mamá decía, bueno, pues este dinero lo quiero para comprarle a mi hijo su bicicleta. Y este dinero lo quiero para ponerle a este una academia. Y este otro, y entonces manejaban de dinero para nosotros mismos. Ay, qué bonito. Y entonces mi papá dijo, necesitamos un coche. Hay dinero, vamos a comprar un carro. Y te compraron un coche. Ah, bueno, pues bueno. Y entonces andaba mi papá en su coche y mi mamá peleaba mucho con mi papá. Porque se hacen coches de mis hijos. Y esto lo hicimos por mis hijos. Y entonces un día compraron una casa. Ay, qué padre, muy bien. Bueno, no fue que yo la comprara a uno de mis hermanos, entre todos. Entre todos. Era la familia. ¿Y dónde estaba esa casa? ¿Dónde empezó a vivir? Bueno, tuvimos, la primera casa la tuvimos en la colonia Reforma y Clasiguan en la Marte. Ahí compramos una casita de 300 metros. Y luego mi mamá, que fue una mujer audaz, caminó y vio en una casa medio abandonada ahí. Y fue a investigar de quién era la casa. Y conoció al dueño y le dijo, yo la quiero, tengo aquella. Y vamos a hacer negocio. Y entonces dijo, señor, este, claro que sí, se la doy, hombre. Y se la dio a mi mamá. Ay, qué bien. Y entonces mi mamá se hizo una casa, el doble de grande. Ok. Y la arregló. Y entonces, luego, la hizo escuela. Y era una escuela de teatro y de baile, de cosas así. ¿Y quiénes daban clases ahí? Bueno, mi mamá conseguía alguna maestra de ballet. O conseguía un maestro de actuación. Y entonces tenía sus propios maestros y ahí tenía su escuela. Uy, qué fantástico. Y entonces, bueno, mi mamá hizo mucho dinero e hizo muy buen negocio. Después, en una época difícil, se me dio a vender libros. ¿Tú vendías libros? Mi mamá. Ah, tu mamá. Vendía libros. Y entonces vendía libros y con eso nos mantenía. Ay, qué fantástico. Y cuando los hijos le dijeron a Humberto de Peirón, papá, queremos ser actores. Pues si ustedes quieran. No, pues si los andaba. Hubo ese apoyo. Un hijo, un alguien actor. Sí, mis hijos. Y los metía el papá. Mi papá. No, pero dijo, los hijos. Yo, bueno, yo dije, si quieres ser actor, sea actor. El primero, Odín. Odín. Este, quería ser actor y iba conmigo a los teatros y se quedaba dormido en el foro con el público. Y entre el público dice, es mi papá, es mi papá. Le decía a la gente y yo actuando arriba me llevo a la mano. Y él quería ser actor y su madre decía, tú no vas a ser actor. Ay, ¿por qué? Nunca, pues bueno, así es la mamá. Ay, Dios mío. No vas a ser como tu padre, ya sabes. Ay, Dios mío. Pero él dijo, yo quiero ser actor. Ajá. Y fue actor y se decidió a ser actor. Sí, muy bien. Y entonces me dice, tú, hijo, es un le, pero habla igual que tú y habla todas las obras que va contigo el fin de semana. Regresa y en tu escuelita se pone a hacer toda la obra. Y dice todas las desperdadas que tú dices. Ay, no. Y yo, ¿qué quieres que haga? Pues mira que no. Le digo, ¿cómo le voy a decir que no? Si quiere ir. Y es el día que lo veo. Sí. Y yo tengo teatro. Y hago las golpas o hago las ficheras o hago las taloneras. ¿Qué hago? Claro. Es lo mío. Sí, claro. Entonces he aprendido a hacer todo eso. Ya le dije que es para adultos, que no es para niños. Entonces me dijo, papá, quiero hacer una obra para niños. Eso me parece muy bien. ¿Y qué edad tenía tu hijo cuando te veían esas obras? Desde chiquito, desde siempre. ¿Pero cómo qué? Me traje algunas veces, no mucho, pero hice algún cabaret, hice, se rifa una mujer. Ah, ok. Con esta mujer que se casó con Alejandro Suárez. No, con Héctor Suárez. Con Héctor. Su esposa era una mujer bellísima, con un cuero de mujer. ¿Era Pepita Gómez o quién? No, 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 no me acuerdo cómo era. No me acuerdo, que actriz era una belleza de mujer. Ok. Y un cuerpazo. Entonces Alejandro, pues se la enamoró y se casó con ella. Ah, Alejandro. ¿Y es usted Alejandro Suárez? Alejandro Suárez. Ah, es que me he dicho Héctor. Alejandro Suárez. Héctor Suárez y Alejandro son hermanos. Sí, 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 sí. Medios hermanos. Medios hermanos, sí. Medios hermanos. Por partida de padre. Pues no sé qué partida de madre será, pero fue una partida. Sí. Pero no se llevaban ellos bien. No, no, no. O no se llevan, yo ya no lo sé. Pero el asunto está en que Alejandro, con esta actriz, que era una belleza, y yo le dije, ay, pero ¿cómo vas a...? Es que mi marido no quiere que trabaje ya. Le digo, pues entonces vas a abandonar tu carrera y tu futuro y tu cuerpo y el éxito que tienes. Es el amor que me lleva a un beso. ¿Y dejó de trabajar? Dejó de trabajar. ¡Guau! La sacó de trabajar. Es el amor verdadero. Y entonces... Ay, pues así que me salió de trabajar la mía, ¿no? Mi mujer también, ¿no? Bueno, ella decidió hacerlo y él está feliz con su mujer en su casa y ahí hay que respetarlo. Y es la esposa que tiene ahorita, ¿no? Es la esposa que tiene, supongo que sí. Muy bien. ¿Cómo trabaja en el Miao y en el... En el Miao y en el... Pero yo ahí trabajé mucho. ¿Ese quién era que lo movía? ¿No era este Valentín... ¿Cómo se llama? No. ¿Valentín Vise? No. ¿Cómo crees? ¿Se me fue este actor? No. ¿Rodolfo Valentino? No, el que después hizo el stand-up, ¿a quién mismo? No. No sé si sus nombres, pero no se dedicaban al negocio de realmente del cadáver. ¿Se dedicaban al Miao o el Guao? Era otra época, otra época. Se dedicaban al... El Hijo del Cuervo, ¿cómo se llamaba este lugar? Que también era de este... Bueno, es que los más famosos de la época que estoy hablando eran el Miao y el Guao. El Guao. Sí, era muy famoso. El Guao estaba por insurgentes y una callecita, una ciudad, como se llama. Y que ahí trabajó mucho este Otocirgo y trabajaban mucho... Ah, no, no, yo no metí otro. No, Valentina era Julián Pastor, que también estaba muy metido en eso y que él hizo mucho... Con Fernando Luján y todo eso, ellos manejaban mucho todo ese... Sí, bueno. Con Cufato, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero, pero, este... Había grupos, como Luján tenía su grupo de gente, y Paul Ortín tenía su grupo de gente. Ajá, cada quien. Porque había grupos y grupos. Sí, entonces yo nunca trabajé mucho con esos grupos. Ajá. Y ahorita que le hablaran de alguna televisora, de alguna televisora para una serie, una novela... Difícilmente lo haría. ¿Verdad? Pero, ¿por qué harán eso? O sea, yo digo, bueno, ustedes tienen sus facultades como actores, las tienen perfectas. ¿No? Pues no perfectas, pero podemos hacer. Pero pueden actuar, ¿no? Sí, podemos. Pero yo amo el teatro, yo prefiero el teatro. Sí. Y la telenovela es compromiso. Se le volvió a caer. Y cuando, y cuando llegue un momento... Al teatro ya me quedo aquí tranquilo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué? Lo acepta, así. Pues ya no quiero. Pues ya no quiere ver. No, te digo que ya no. Claro. Aunque me hablen y me digan, te vamos a pagarte, vamos a... No, no quiero. ¿Cuánto es? No, dame más. ¿Cuánto? Pues dame tanto. ¿Y se los dan? Y bueno, si me los dan. Claro. ¿Cómo los vamos a hacer? Pero generalmente ya no quieres y dices tú no puedo, tengo otro compromiso. Pero ahorita sí quieres. Tengo otra cosa. Sí, claro, ahorita, bueno, ahorita no haría televisión. No. Pero teatro sí. Teatro, sí, pero me acaban de hablar de una obra de teatro y era un papelazo. Pero tenía quince días para aprendérmelo. Ay, no. Le digo, pero ¿cómo se atreve a hablarme en quince días? No. Pero no sé que necesito un mes o dos meses para agarrar a este personaje. Ajá. Es una falta de respeto que me haga eso. Señor, tiene razón. No, no, si pasa que tenía prisa y esto, le digo, pues sí, pero no puedo hacerlo. No. No puedo hacerlo con esa actriz así, con esa. No, claro que no. No puedo aceptarlo. Y no acepté la obra. Muy bella la obra, pero no la acepté. Y así me pasa. A veces digo, dame el libreto. Antes decía yo, dame el reparto. A ver qué chica iba. A ver qué chica iba. Ay, mira. Ay, mira. Ay, mira. Ay, mira. Ay, mira. Ay, mira, mira. Ay, mira, 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 mira. Es bien completo. Me imagino, me imagino que, o sea, que también era mujer muy guapa, porque Natasha es muy guapa. Muy linda, me dije, es muy linda. Natasha es muy guapa. Una vez hice una obra que era violación, precisamente. Y gira. Ajá. Entonces le dije, no, ya, hice violación aquí en México y ya, no, va. Va a estar la gira buena, te vamos a dar bien. ¿Quiénes van? Pues mira, va Marisol y va, les va, les digo, va. Y entonces, bueno, hice la gira con Maritza Olivares y tuvimos una relación. ¿Con Maritza? Con Maritza, sí. Ay, mire. Detrás de tres años y medio. ¿Con Maritza? Maritza Olivares. Muy guapa, Maritza. Muy guapa, Maritza. Ay, muy guapa. Qué cuerpo también. Bueno, ella fue la que hizo, eh, pues, con Jaime. Sí. Con Jaime Gase, Maritza y Jaime. ¿Viste qué será de Maritza? Vive en Cuernavaca. Pero ya se retiró ella. Tuvo un problema del corazón, creo, ¿no? Algo así, por ahí. No sé, pero anduvo conmigo muy contenta. Y luego terminamos y luego se casó con un gringo. Y el gringo murió y heredó ella buen dinero. Ay, qué bueno. Luego se vuelve a casar con otro americano, se vuelve a morir el hombre y vuelve a heredar. Qué bueno que entonces usted no se casó a eso. Bueno, el asunto es que, pero dos meses y recibe, yo creo que dos pensiones de sus maridos. ¿Sus maridos? Sí. Muy bien. Y entonces fue a Cuernavaca y ahí tiene un lugar donde el que vive y tiene una hija. Sí. Y la hija debe estar linda de bonita. Yo he hablado con ella únicamente una o dos veces por teléfono y he hablado con ella y ella me ha caído muy bien y le he caído muy bien. Pero con Marisa no me habló. Ah, claro. Nos saludamos. Adiós, adiós. Adiós. Oye, pero ¿por qué se ponen así? Tuvimos un problema. Un problemón. Un problema. Pero durante la relación o ya después. Eh, durante la gira de teatro. Ah. Ahí. Trabajábamos en toda la república, nos iba muy bien. Una vez llegamos a una ciudad donde llegábamos a trabajar y nos íbamos enseguida después de la fusión, nos íbamos a otra ciudad. Ajá. Y entonces veníamos todos agotados para llegar a la plaza esa. Y él dijo, yo me quiero dar un baño, yo también, y me quiero maquillar, yo también. Pero yo digo, mira, hay un hotelito aquí. No es ninguna maravilla, pero podemos entrar al hotelito, nos damos un baño y se arreglan aquí, se maquillan y ya nos vamos a trabajar en el teatro. Va, órale. Entonces tomamos dos cuartos, unos para ellas y otros para ellos. Y entonces yo me bañé en mi cuarto y estaba ahí con Marisa. O sea, y entonces yo puse, aunque usted no lo crea en este hotel, tú en romance con Marisa Olivares. Y entonces, pero, ahí ya nos tocó después ir al partido y me va a letrero ese. Y dijo, oye, ¿cómo pusiste ese? Se le iba, ¿quién lo va a ver? Puro un naco, puro un delincuente, puro loco. Y quién me lo va a creer. Nadie lo va a creer. Yo me reí. Y los demás llegaban al cuarto a vallarse. Y le guiar el letrero. Estaba lleno el cuarto de nombres y de letras. Sí, pues sí. Y miles de esperadas en los baños. Claro. Y entonces, pues yo dije, pues también voy a poner mi anuncia. Ah, claro. Ay, un verbo, ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero muy buena plática. Muy amena. Estuvo muy a gusto, muy bonito todo lo que platicamos. Pues mira, yo creo que ahora ustedes deben editar. ¿Y cuánto dura el programa? ¿Una hora? No, una hora, sí, completito. Bueno, aquí tenemos ya más de dos horas al año. Y ahora, pues, nos daremos una vuelta para irlo a ver al teatro. Ay, vamos. Porque está, a ver, recuerde al público maestro. Todos los martes a las ocho de la noche en el Teatro Wilberto Cantón. Tengo boletos del 2x1, sí. Ven la publicidad, llegan con la publicidad al teatro media hora antes y dicen, tengo la publicidad del 2x1. Entonces les dan el 2x1. Ah, fantástico. Muy bien. Bueno, pues yo te hablo para decirte, voy a irte a ver. Sí. Y ahora durante la función estoy atuando por el gorila y negro. Y crecí entre los hombres. Y los precios para verme en el circo cuestan altos precios. Y hago teatro y doy al 2x1. Muy bien. Muy bien. Pues un gusto, maestro. Bueno, bueno. En su casa. Pues aquí en mi casa. Y vivo muy contento, muy tranquilo. Me dan permiso de todo. Pidiendo, avisando. Y con los protocolos que hay que tener. Pues puedo. Que ahorita debería estar con el cubrebocas. Sí, pero si no se los sirve a escuchar público. Pero le dije a un ladito, a un ladito lo hago. Sí. Y con la distancia lo podemos hacer. Ay, claro. Pues muy bien, pues Pelayo, tus redes. Ay, mis redes. Mis redes, por favor. Escríbanme en Instagram. Soy Pelayo Rosita. En Facebook y Twitter. Soy Rosita Pelayo. Y en TikTok. Soy Rosita Pelayo 19. Ay, los espero a que me cuenten chisme. Que les gustó el programa. Que no les gustó. Y que están felices. Es lo que quiero ir. Que estén felices. ¿Y usted, maestro, tiene redes sociales? Bueno, empiezo a manejarlas. Estoy aprendiendo a manejar las redes sociales. Pero a veces me enredo en las redes sociales. Pero que lo busquen como Humberto Dupeirón. Humberto Dupeirón. Humberto Dupeirón. Yo en Samitis, Jorge, con Z al principio, Z al final. Público, muchas gracias por suscribirse, por darle like. Es bien importante. Gracias a todos los que se han suscrito. A los que nos mandan muchos saludos. Que nos están pidiendo ahí que hagamos segundas partes con otros. Y no sé qué. Ah, pues las hacemos. Ahí las vamos a hacer. Las vamos a hacer. Muchas gracias a la gente de la Casa del Actor que nos recibió. A todos. A Yusita, la directora. A Yusita, la directora. A los cuidadores. A los enfermeros. ¿Y usted se llama Daniel? Daniel, ¿no? Daniel es uno de los contadores. Y trabaja en diferentes cosas aquí en la casa. Muy bien. Pues gracias, gracias a todos. Pues sí, muchas gracias. Y nos vemos. Bye, bye. Bye, bye.